...costumbres siempre, personas que mucho nos tienen que hablar de lo que ocurre a nivel nacional y en este caso nos vamos hasta el director o con el director técnico del equipo de la Costa Atlántica estamos con el profe Julio César Deli Valdés en PlaySports ¿Cómo está profe? Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes Gracias Estamos nosotros empezando la temporada, profe, segundo programa de este año estábamos con la intención, con la idea, las ganas de estar anticipando el inicio del torneo evidentemente esto se atrase y la primera pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo influye esta decisión que desde mi punto de vista es prudente en lo que tenía planeado, lo que quería hacer usted en el arranque de este torneo? Bueno, al final es complicado decir de qué manera influye, si negativo o positivo yo creo que es negativo porque se atrasa pero al mismo tiempo estamos teniendo casos de COVID la semana pasada hemos tenido varios casos esta semana algún caso más entonces es negativo al final porque nosotros no sabemos ni cuándo va a iniciar la liga yo creo que la liga tampoco es muy seguro que inicie a principio de febrero como se estableció Julio, con el saludo cordial y gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de PlaySport comenzaste a trabajar finales de diciembre, ahí llega tu nombramiento muchas semanas de pretemporada que inclusive se pueden extender aún más ¿Qué te encontraste en el Árabe Unido? con chicos muy jóvenes, lo de Jaime Harrison con Minuto en Primera División lo de Crackwell también que fue un gran central el torneo anterior futbolísticamente, ¿qué se encuentra Julio Delio Valdés en el Árabe Unido? Bueno, prácticamente la misma plantilla que tenía el torneo anterior pero aún más reducida más reducida porque porque estaban el año pasado Arroyo, estaba Polo, Marco Sánchez Crower, Crower sigue entrenando con nosotros pero Crower prácticamente ya es un jugador que no va a seguir en el Árabe porque creo que tenía un compromiso con un equipo de Estados Unidos de la USL me parece Gilberto Hernández, por ejemplo, tampoco va a estar con nosotros o sea, con una plantilla más reducida, se han ido 4 a 6 jugadores que creo yo que son importantes y apenas hemos podido incorporar a 2 jugadores yo creo que el Árabe todavía debe incorporar a algunos jugadores más y en las próximas semanas vamos a ver si podemos lograrlo Julio, preguntarte un poco por la unidad que tienes que buscar en este equipo del Deportivo Árabe Unido de Colón ya has dicho que la plantilla es mucho más reducida respecto al torneo anterior pero es que claramente ante la salida de Juan Ceri Guzmán del Árabe Unido a la llegada de Checho Angulo estaba muy roto el Camerino o sea, esto era repetido y fecha tras fecha se escuchaba de que la situación a lo interno del Árabe Unido de Colón no estaba tan bien ¿Cómo recuperar esa armonía? y más cuando ahora se han ido muchos jugadores Ha tocado un punto muy importante creo que uno de los problemas importantes que ha tenido este Árabe Unido es que empieza por ahí en la plantilla y creo que lo demás se debe trabajar es esa parte que creo que yo creo que es muy importante dentro de un grupo creo que hay buenos jugadores hay buenos jugadores el Árabe tal vez no ha funcionado como equipo y eso es lo que lo que muchas veces los equipos empiezan a funcionar bien empezando por por cómo está como grupo la plantilla cómo funciona como camerino como vestuario cómo reforzar eso porque yo creo que uno de los grandes problemas como he dicho antes que tiene el Árabe Unido es que no ha tenido un buen grupo aunque tenga buenos jugadores no ha tenido un buen equipo Julio, me hacían la observación sobre el final de diciembre que a tu llegada pudiste encontrar una plantilla que de inicio decías quiero ver quiero ver qué tengo quiero ver cómo funciona esto para entonces hacer solicitudes y pedir y buscar refuerzos llegó a ese punto qué es lo que principalmente necesitaba este Árabe Unido futbolísticamente hablando porque bueno creo que el punto de vil es muy interesante pero a nivel futbolístico qué hizo falta o qué necesitó reforzar del equipo al momento de tu llegada yo creo que debemos debemos todavía no hemos tenido la posibilidad de jugar partidos amistosos que es donde más o menos te puede dar un un panorama más concreto de lo que tú realmente estás buscando pero pero los entrenamientos sí te pueden servir pero creo que no es lo mismo entrenar es jugar partidos de de fútbol o entrenamiento de fútbol entre nosotros a jugar partidos amistosos nosotros hemos jugado contra el equipo de la ciudad de Colón con C3 con Champions habíamos tenido programado jugar contra el Plaza Amador contra el CAI y por el tema de lo que he comentado anteriormente de los casos de COVID que se han dado lo hemos tenido que suspender y hemos tenido que reprogramar estos partidos el día sábado por eso jugamos contra el Plaza el miércoles jugamos contra el CAI allí en esos partidos donde más o menos podemos tener un panorama más amplio de lo que realmente necesitamos para la plantilla pero yo creo que de toda manera nosotros hemos traído a Jesús West que estaba en el Plaza de Monterio también o ha regresado digamos Caliche Smoor que estaba préstamo en el Plaza también de igual forma yo creo que hace todavía falta incorporar jugadores yo creo que uno por por cada línea todavía creo que hace falta un jugador en la defensa un jugador en el centro del campo e incluso un delantero más eso es lo que yo pienso plantilla abierta todavía ¿serían locales o están apuntando hacia elementos afuera? o sea está abierto está bastante difícil la cosa porque al final uno uno más o menos sabe que tiene digamos yo puedo hoy formar un once muy competitivo pero al decir que tengo una plantilla muy reducida este es porque porque creo que uno tiene que además de de confiar en los jugadores que ya tiene que estamos con cerca de 17 18 jugadores más o menos dentro de la plantilla principal se están presentando muchos casos de COVID esto le está hablando a todo el mundo y y esto al final puede ser un tema puntual que te va llegar a tocar porque va a ser lo que prácticamente inevitable y cuando eso ocurra tiene que tener otras alternativas que de garantía sobre todo que te puedan servir y y pueda utilizarla en el momento de que eso ocurra Julio cuando se haga oficial el calendario van a van a haber varios partidos que uno va a enmarcar uno es Jara unido contra Plaza Amador Julio contra Jorge otra vez y quizás Jara unido contra Tauro con Ñato Palma que tú conoces muy bien que va a representar este duelo otra vez de hermanos en el fútbol nacional y ese duelo contra Tauro el Tauro el Ñato Palma al final yo me alegro me alegro de que Ñato haya agarrado ese reto porque también hay que que tomar en cuenta de que Ñato lleva mucho tiempo en el fútbol ha dirigido ha sido incluso campeón con Tauro y yo creo que eso es importante también destacar que más panameños están dirigiendo en el campeonato nuestro y eso es fundamental también en San Francisco Jorge Santos entonces yo creo que eso es fundamental que más panameños podamos estar dirigiendo en nuestra liga y más allá de 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 que me enfrento a Jorge una vez más ya sería la cuarta vez porque ya me lo he enfrentado tres veces enfrentar a Ñato por primera vez pero al final yo me quedo con que más panameños estamos dirigiendo en nuestro campeonato ¿y qué le falta al entrenador panameño para ocupar más plazas dentro de la dirección técnica de los equipos de la LPF porque en esa imagen que recién veíamos de Árabe Plaza me acuerdo haber conversado con Ñato y me decía que si algo había adquirido de la mano tuya y de la mano de Jorge era esa parte de ese estudio en video que le hacía falta a él que tenía mucho la gestión de Camerino pero que le hacía parte de la falta tecnológica ¿qué le hace falta al entrenador panameño para poder dirigir en la LPF al igual que Jorge que Jorge Santos que Ñato Palma o que tu persona? No, actualizarse actualizarse y yo creo que hay muchos panameños que están intentando hacerse un huequito ¿no? de en esto del fútbol y de estar entrenando hay muchos panameños por ahí que yo creo que están muy capacitados y simplemente además muchos se actualizan porque muchos están en distintos cursos que hoy incluso está haciendo la la federación hay muchos que están iniciando esa carrera y que seguramente muy pronto vamos a ver en nuestra liga a más panameños dirigentes pero yo creo que hay que actualizarse estar ahí a la vanguardia de lo que demanda el fútbol siempre todos los años siempre salen cosas nuevas y uno intenta más o menos actualizándose yo creo que eso es lo que no hace falta a todos los panameños muchas gracias julio por acompañarnos reitero estamos en el inicio de temporada es inevitable ver tu fondo que no es un fondo virtual es un fondo digital el logo de Cagler el escudo del Paris Saint Germain Nacional Aragón Unido FEPA Food bonitos recuerdos que hay presentes diariamente me asumo que es la oficina donde están todos estos recuerdos bien representados de una gran carrera futbolística yo he podido a ver yo he podido rescatar algo de lo que tenía archivado por ahí porque porque si al final son cosas que forman parte de tu vida y ese es un pequeño rincón de lo que has hecho durante toda tu carrera ahí está cuando pase todo este tema de COVID podemos hacer un reportaje al profe Julio a ver que tiene y que nos enseña algo David el tour del museo está muy interesante gracias nuevamente profe Julio por acompañarnos el día de hoy mucho éxito y bueno ojalá que pronto estemos hablando ya de equipos en cancha jugando y sumando puntos que bueno que las vicisitudes que nos está trayendo el virus aún a nuestras vidas nuevamente el agradecimiento por parte de todos acá en Play Sports en este arranque de temporada un abrazo a todos gracias Julio era Julio Delivaleste